8 de 36 minutos, ya está con nosotros el licenciado Eduardo Campi, que mañana va a dar una charla sobre cultura maya en el Museo Artemio Anísio. Le vamos a preguntar cómo nace este inquieto. Eduardo, buen día. Bueno, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? Gracias. Aunque sea esporádicamente, pero el nombre aparece. Retornamos bastante rápido. Y claro, el que se va a decir que lo eche, puede decir que lo llame. Volvimos. Bueno. Bueno, sí, justamente el director del Museo de Artemio Anísio, José Schaffer, el arquitecto, nos ha pedido que, como a la gente le interesa el tema maya, si podíamos dar una conferencia sobre esta cultura americana. Y entonces le digo, bueno, sí, podemos dar, por supuesto, siempre cambiando la temática, le digo, podemos dar el calendario de Venus, explicarle a la gente cómo. Y bueno, aceptó y así que yo vengo acá para un poco promocionar el encuentro de mañana en el Museo de Artemio Anísio. Ajá. Y concretamente, ¿de qué se trata el calendario de Venus en forma resumida? Claro, vamos a explicar a la gente que concurre, concurre en un buen número, vamos a explicar cómo los mayas armaron ese calendario. Claro, porque según los testimonios que vos has manifestado en nuestra emisora, en el ciclo de charlas sobre la cultura maya, nos explicabas la exactitud y la antigüedad del calendario. Sí, esto que estamos hablando se dio mil años antes que el renacimiento europeo, por lo menos, por lo menos. Entonces, explicarle a la gente cómo hicieron los mayas para computar sus tablas de Venus y anotarlas en un libro que hoy se llama Códice de Dresde, está en la ciudad de Dresde, Alemania, y allí tiene todos los datos esenciales sobre el calendario y la marcha de Venus. Tenemos que recordar que, así como dijiste vos, que el calendario de Venus era muy exacto, el calendario americano era muy exacto, fue el más exacto del mundo, por así decir, vamos a decirlo, fue el más exacto del mundo, fue el más perfecto del mundo en cuanto a la trayectoria de Venus. Bueno, los europeos en 300 años ya Venus ya se les iba de los cálculos que ellos hacían en el renacimiento, en cambio los mayas lo computaban por miles de años, miles, miles de años, de manera exactamente a la órbita real que tenía Venus. Entonces, eso lo vamos a explicar, cómo hicieron. A mí me da un poco de risa cuando un autor escribe que los cálculos o las tablas de la ciencia moderna eran rememorados por los mayas. En realidad, los cálculos de la ciencia moderna rememoran a los de los mayas, porque los mayas fueron primeros en esto que estábamos nosotros contando. Es decir, a ver, la observación de la órbita de Venus respecto de la Tierra es lo que tomaron los mayas como eje de su calendario. Sí, es decir... ¿Y por qué el calendario vigente? ¿Qué es lo que toma como eje? No, no, no. Los mayas se dan cuenta que Venus gira alrededor del Sol. ¿Cierto? Bueno, el que lo hace, el que descubre eso en Occidente, bueno, digamos de manera explícita, de manera histórica, es Galileo en el siglo XVII. Él lo observa a través de un telescopio. Entonces advierte que Venus desaparecía y volvía a aparecer detrás del Sol. Y ahí empezó la hipótesis del heliocentrismo, es decir, de que el Sol era el centro del Sistema Solar, ¿no? Bueno, le díamos a dar más. Los mayas también calculan la trayectoria de Venus, esa trayectoria vista desde la Tierra, y sabían que Venus pasaba detrás del Sol. Entonces, así como Galileo, digamos, detalla, cuatro etapas para Venus, la estrella de la mañana, la conjunción superior, la estrella de la tarde y la conjunción inferior, los mayas también lo hacen, pero sin telescopio, esa es la hazaña. La hazaña sin telescopio. Levi-Strauss cuenta que los precolombinos podían ver a Venus de día. ¿No? El brillo oculta todas las estrellas, ¿no? Y bueno, Levi-Strauss dice que los precolombinos veían y sabían la posición de día de Venus. Entonces, lo que hicieron los mayas, la observación sin telescopio, pero sobre el brillo de Venus, fue muy aguda, fue muy aguda. Sin la existencia del telescopio, que ellos no conocían, y no está inventado todavía. No, lo que sí tenían eran láminas de jade, el jade es un material verde, de color verde, que miraban el Sol, entonces eso les evitaba la ceguera. Claro. Con ese material de jade verde, los mayas descubren que el Sol tiene manchas, antes que Galileo, justamente. También les vamos a contar a la gente cómo hicieron para tener una fecha de partida en el calendario de Venus, así como nosotros tenemos 0-0-0, bueno, los mayas también tenían una fecha de partida. Bueno, de hecho los mayas inventaban el cero. Sí, lo perfeccionan y lo inventan. Lo perfeccionan. Sí, sí, porque parece que surgieron los Olmecas, aunque yo nunca vi un cero Olmeca, pero bueno, dicen algunos que los apotecas y los Olmecas lo tenían, pero los mayas lo llevan al máximo apogeo, operatorio y de reconocerlo como número, los mayas son los que los emplean en miles y miles de años, como dije antes. Ahora, Venus tiene una particularidad, el planeta Venus, ¿no es cierto?, que nosotros le decimos al lucero. Los mayas saben que Venus se mueve de acuerdo a 584 días, que es el periodo que vuelve a repetir, visto desde la Tierra. Ahora, nosotros decir 584 días es fácil, pero Venus cambia, tiene órbitas distintas, según los años, que pueden variar entre 3 y 24 días. Entonces, 584, el periodo de 584, se estabiliza recién en promedio en casi 10 años. O sea, que hay que observar Venus 10 años seguido para recién tener el periodo sinódico, como dicen los astrónicos. Porque uno, un año da uno, un año da más bajo, un año da más alto, y después sí se estabiliza en 8 o 10 años, en 584 como lo más. O sea, esa es la hazaña de los mayas también, ¿no? Es decir, la constancia, la precisión, pero derivada de una constancia, una observación sistemática, ¿no? Los mayas encuentran, le vamos a referir a la gente que vaya, los dos o tres números enteros que hay en la trayectoria de Venus. La ciencia no... Es muy difícil que en un fenómeno natural haya números enteros. El 5, el 8, el 10, es muy difícil. Es decir, siempre son decimales. O en números negativos, o en números complejos, etc., como hacen los físicos. Pero los mayas descubren que Venus tiene dos números enteros, 2.920 y 370960, que son, respectivamente, 5 periodos sinódicos y 65 periodos sinódicos. Entonces, cómo el pensamiento intelectual de ellos va detallando cada aspecto de lo que nosotros estamos contando, es notable. Es notable, porque descubren los números, descubren el promedio del periodo sinódico, descubren que Venus pasa detrás del Sol, lo que les sirve a ellos para después pensar en algunos astrónomos mayas. Yo creo que pensaron en el eocentrismo terrestre, incluso, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso es muy importante, muy importante. En Copán, que es en Honduras, es un centro ceremonial mayas. A mí siempre me costó entender por qué los mayas, con toda esa sabiduría y esa observación, no fueron navegantes. Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Porque, porque vos fíjate que toda esa capacidad de observación, claro, yo pensaba, todo lo rápido que vamos nosotros, queremos cualquier cosa, le preguntamos a Google y chau. Y los tipos se pasaban 10 años mirando el Sol. Sí, sí, sí. Claro, en esa época no había mucho más para hacer, el que se dedicaba a eso, era eso lo que tenía que hacer y tomar nota, como el famoso libro de la lluvia de la Estancia Centella, ¿no? Digamos, hay todo un método que lleva finalmente a una conclusión cuasi científico-científica, ¿no? Pero no fueron navegantes. En realidad fueron navegantes pero costeros, o sea, con canoas, tenían canoas hasta de 50 metros, pero navegaban por la costa, eso sí, navegaban. Y así fue donde los encontraron los españoles, en una canoa de remero que venía con mercaderías para comerciar y así de hecho fue que contactaron los europeos con los precolombinos. Tengo que dejarte porque tenemos un chorro de notas esperando, pero vamos a reiterar, todo esto se va a desplegar ampliamente, ¿llevas algún gráfico seguramente? Sí, vamos a llevar una pirámide pequeña, unas pinturas, réplicas y una cerámica de Mario Morazán para ambientar la conferencia. Ilustrar un poco y además ilustrar un poco esta charla siempre tan interesante porque abre un montón, un sinfín de preguntas cada dato, ¿no? Sí. Y yo me alegro mucho que puedas estar en contacto con toda esta gente. ¿Mañana a qué hora? Mañana a las 20. A las 20. En el Museo Artemio Licio vamos a desarrollar el tema del calendario de Venus. A mí lo que me gratifica es que la gente lo entiende y le gusta. Eso me da ánimo para seguir desarrollando este tema y le agradezco a ustedes también. No, por el contrario, hemos, ya hace un, varias charlas que venimos teniendo con distintos protagonistas de la vida local, es como que nos vamos reencontrando con la, nos reencontrando o tal vez encontrando con ciertas verdades que estaban ocultas porque como la historia la escriben los que ganan, vamos descubriendo la otra historia, ¿no? y indudablemente esta cuestión hace a una a una identidad latinoamericana que hasta ahora vivió melando Europa y ahora empezamos a descubrir que en realidad ellos nos miraron a nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El licenciado Eduardo Campi que va a estar mañana a las 20 dando esta charla en el Museo Artemio Alicio allí en calle Juan Perón. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado